Altar 2019 ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora en ciense tierra del oriente no estrella ¿Dónde está? Pero desdíos, ¿dónde está? Seguimos a su estrella que hemos visto en el oriente Venimos a adorarle, cueste a lo que nos cueste ¿Dónde está? Pero desdíos, ¿dónde está? Nos han dicho que me leen, nos han dicho que me leen En la tierra de Judá En la tierra de Judá Ha nacido el Salvador El príncipe de paz Nos han dicho que me leen En la tierra de Judá Ha nacido el Salvador El príncipe de paz Esta será la señal Los niños en verano, son de la tierra En puertos españoles, allí lo verán Él es el rey, 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 que dio su vida por amor Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey que dio su vida por amor Nos han dicho que peleen, nos han dicho que peleen En la tierra de Judá, en la tierra de Judá Ha nacido el Salvador, el príncipe del mar Nos han dicho que peleen, nos han dicho que peleen En la tierra de Judá, en la tierra de Judá Ha nacido el Salvador, el príncipe del mar Esta será la señal que un niño en Belén es donde nacerá En el puerto de españoles allí lo verás En el pesebre Esta será la señal que un niño en Belén es donde nacerá En el puerto de españoles allí lo verás En el pesebre Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey que dio su vida por amor Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey que dio su vida por amor Y el Rey, cuantos han venido a adorar al Rey, cuantos han venido a adorar al Rey El Rey, cuantos han venido a adorar al 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 Rey, cuant Hemos venido a cantarle, adorarle y encenderle al rey, hemos venido a adorar al rey, hemos venido a adorar al rey, al rey y hoy hemos venido a cantarle y adorarle y encenderle al rey. Adorarle, adorarle y encenderle al rey, adorarle y encenderle al rey, al rey. que va, y todo principado, y todo potasor, y que se abren los cielos, y que se seque en los infiernos, que viene gloria nueva, respeto a su pueblo, la sangre de Jesucristo que va, y todo principado, y todo potasor, hemos venido a adorarle, a adorarle, a adorarle. ¡Venga, amigos! ¡Venga, amigos! Todos los enfermos se han salado, todos los cautivos liberados, en su nombre los demonios se han derrotado. Todos los cautivos liberados, en su nombre los demonios se han derrotado. Mira, si Dios parece, vamos a arrepentir la estrofa, dice que Dios nos da el poder, la autoridad, ¿amén? Vamos a arrepender en esta tarde, vamos a decirlo. Mira, a lo que yo diga, Dios poderoso me vale. Todos los cautivos liberados, todos los cautivos liberados, en su nombre los demonios se han derrotado. Todos los cautivos liberados, en su nombre los demonios se han derrotado. Hemos venido a adorarle, a adorarle, a adorarle, a adorarle, a adorarle. ¡Hemos venido a adorarle! ¡Que Dios se bendiga! Gracias.